Tiene novia Cuenta todo lo que hacemos Me quiere filmar Quiere que me disfrace El mío baila muy mal Es muy bajo para mí Presentamos el nuevo AXE Una nueva fórmula que elimina los prejuicios Porque viene con mucho más Sí Me gusta la entrega ¡Mueve el jugo todo el día! ¡Es mi primo!